¡Gracias! ¡Gracias! Un cartiólogo por aquí. Te han dado de sacar las radiografías. ¡Gracias! Nunca me he puesto tan malo sin tanto reclación. Gracias a todos. ¡Joder! Os lo avisé, no hacerme chacuchado. Allí no está permitido hacer así esto. Llega bastante una vez. Gracias. De una muchacha. A todos vosotros. Te halla de cien manos. ¡Joder! 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 Por la presente, tengo el honor de entregar a don Fernando Ramos Santana este pergamino con el nombramiento oficial de... ...en 2005... ...por haber demostrado sus méritos tanto a nivel académico como personal, y con la ilusión de que lo acepte y ejerza como tal desde este momento. Con ello, esta promoción quiere resaltar la gran labor realizada por el Dr. Ramos, que ha sabido en buscarnos de... ...que sin duda ha dejado un pedacito de sueño en cada uno de nuestros corazones. ¡Joder! 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 También... ¡Joder! ¡Gracias!